El Día Internacional de la Lengua Materna, Radio México Internacional y bueno pues ahora vamos a escuchar algo de poesía, algo de Rubí Huerta, nos acompaña esta tarde aquí en Radio México Internacional y en el Instituto Mexicano de la Radio por supuesto ella es originaria de la comunidad de Santo Tomás, comunidad indígena del estado de Michoacán es hablante nativa de la lengua purépecha y es historiadora egresada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara además de ser comunicadora y documentalista indígena independiente Rubí realiza talleres, foros, congresos, coloquios y todo referente a las lenguas indígenas especialmente la lengua purépecha y esta tarde nos acompaña con algo de poesía Rubí es un gusto tenerte aquí con nosotros, este es tu espacio, adelante Buenas tardes, mi nombre es Rubí Huerta, soy hablante de la lengua purépecha del estado de Michoacán y bueno vengo aquí a presentarles un poemario y a la vez pues recitarles un poco de este trabajo, me acompaña Tata Eliseo Martínez que él es de la comunidad de Charapa, también es de Michoacán y bueno espero que les guste Eran Azkáquara Eran Azkáquara Putimukusungaikin, huiripandani, chet humandakwara Chetsunga Kiwara, kajibin pakarasi, kuchet manakwari Chetsunga Kiwara, kajibin pakarasi, kuchit eskwekri Kite eskarminti, es nanakutzu, en kwekobak chet penchumiko Kajoskwech en axaratakon, ahkichan, zagap sesas charapi Chet ananatakon, kite eskwekikoskwech unanuskat Isezmaparakpe, izwekasi putirengi Kwekorisen tzitzukchurikanapa, kwekorisen mandanakoskwech Karanjins, kuchet huenikwech mirasa En kurapara, kuchet hanaskar, kuchet putimukwech Kuskapas, apari, kuchet putimukwech kurakwarsit Kuchet huenikwech Kuchet huenikwech Kuchet huenikwech Beso los contornos de tus ojos Te veo danzar Y soy esclava de esos movimientos De tu mirada De tu corazón La luna que derrama brío sobre tu boca Las estrellas que tatúan tus brazos De diamante y de carmín Tu cuerpo es una galaxia Y cada planeta lo quiero recorrer con esos besos Caen flores nocturnas Caen flores nocturnas con mi tinta Hinchada te escribo mis versos Tu belleza es inmensa Inmensa linfa que teje mis ilusiones Mis besos musicales que resbalan suavemente por todo tu cuerpo Tiemblas la noche Tiemblas la noche Palpita mi poema entre tus pies Bueno el siguiente poema que también les voy a recitar Se llama Rayo de sol Y bueno primero es en mi lengua materna Urepecha Y después va la traducción Para eso va el tiempo Luego de tu cosas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!